El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurrón Rojo pon pon, rojo pon pon Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Rojo pon pon, rojo pon pon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor El camino que lleva a Belén El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Rojo pon pon, rojo pon pon Cuando Dios me vio tocando antes Me sonrío Lo que es tan grande Yo voy marcando con mi viejo tambor Pero lo que es tan grande 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 Es tan grande Tome de amor Gracias.